¡Mis queridos socios! ¿Cómo están? ¡Excelente noche! ¡Un gusto tenerlos a todos ustedes aquí! ¡Bienvenidos! Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de Producto de Manatec. Es un gustazo poder contar con su presencia esta noche. Tenemos una información valiosísima, estamos a 26 de julio. Estamos obviamente muy contentos por poder estar aquí juntitos, por estar aquí podiendo compartir información valiosísima. Así es que vamos a cerrar todos sus micrófonos y sus cámaras. Vamos a procurar mantenerlas cerradas y con el micrófono cerrado también para que el sonido no se vise ya que se queda grabada esa transmisión. Muy buenas noches, Milka. ¿Cómo estás? Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Procuramos grabar estas transmisiones y en la medida de lo posible subirlas al canal de YouTube para que puedan ser reproducidas posteriormente. El canal de YouTube se llama Doctora Lilibet Paniagua. Ya tenemos muchísimo material de hace bastantes meses. Tenemos prácticamente un año y medio subiendo información de forma continua, más los meses anteriores donde habíamos subido otros videos. Así es que, bueno, sé que te puede funcionar suscribirte al canal y además escuchar información que te será muy útil para el crecimiento de tu negocio. El día de hoy subí la conferencia del día jueves de los biomarcadores. Ya está disponible por si la quieres descargar para escucharla. Es totalmente gratuita y la puedes volver a escuchar si tú la tomaste el día jueves. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a hacer un pequeño... El día de hoy probablemente tenga una conferencia un poco más cortita. Les estaba platicando a los que estaban al inicio. El día de hoy me vacuné, entonces muy probablemente, digo, no sé realmente las reacciones. Hasta ahorita no tengo ninguna reacción fuerte. Pero bueno, por alguna cosa, si es que llegara a sentirlo, probablemente la termine un poquito antes, si fuera el caso. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida y gusto en saludarte. Procuremos cerrar los micrófonos, mis niños, y cerrar sus cámaras en cuanto se conecten. Así es que, bueno, recolando brevemente nuestra historia, somos una compañía, Manatec, que se ha dedicado a la investigación científica y tecnológica, la cual ha desarrollado varias tecnologías especializadas. Una de ellas es la ciencia de la gliconutrición. La gliconutrición es una tecnología que se ha ido desarrollando. Es una ciencia que ha ido desarrollando distintas tecnologías de extracción de los glicanos para que estos puedan ser suficientes, abastecibles e ideales para el consumo humano. Y sobre todo, son tremendamente necesarios. La investigación nos ha mostrado que los gliconutrientes son ocho esenciales. Entonces, dice, perdón, estoy leyendo una pregunta. Dice, doctora, una pregunta. ¿Podemos subir a nuestras páginas la información de usted, de YouTube? Sí, solo que tienes que cambiarle los intros, o sea, o tienes que ponerle un intro u otra imagen, porque si no YouTube no te deja. Y te pone como cierta censura. Si tú la copias directo o descargas tal cual y la quieres subir, no te lo va a permitir, pero es YouTube que no lo permite. Entonces, si tú le haces un intro o le haces algún cambiecito al inicio, no vamos a tener ningún problema y adelante, lo puedes hacer. Qué bueno que se vacunó, pero el producto va a estar súper bien. Hombre, producto, lo que me sobra, ¿eh? Me estoy tomando un montonal de cosas ahorita. Dice, hola, doctora, ¿en dónde podemos encontrar las certificaciones de Manatec? Miren, muchachos, las certificaciones, que es justo también de la parte poderosa que tenemos en nuestra compañía, es esta serie de avales que nos están garantizando que lo que tenemos es de primera calidad. Las certificaciones las encontramos en la página científica www.manatecscience.org. Hay una parte donde habla de las... Déjenme ver si... De hecho, se los mandé hace poquito por los chats. No recuerdo precisamente si es en publicaciones o hay un apartado donde dice sobre Manatec y habla para el personal de la salud. Les está dando como una explicación ahí por qué los profesionales de la salud deberían recomendar nuestros productos. Ahí, en la parte final de ese apartado, hasta abajo, ahí vas a encontrar el listado de certificaciones donde cada una la puedes tocar y al abrirla aparece ya el certificado lo más actualizado que esté. De hecho, tenemos muchos que están vigentes actualmente, que son 2020, 2021, y están en este proceso de actualización. O sea, que en cualquier ratito cambian. Ahí los puedes encontrar y ahí puedes comprobar todo lo que platicamos. Dice, no le quitemos medios a la doctora, mejor compartan los videos y no los suban por su parte. Ok, bueno, digo, es opcional. Mi linda doctora, buenas noches, mi maritoña preciosa. Yo no tengo problema en que se suba, de que ustedes puedan bajar del canal de YouTube mi video y ponerlo en otra parte. Digo, le insisto, si lo ponen en otro canal de YouTube, no se los va a permitir porque, de hecho, YouTube te manda el aviso de que es como un plagio o una cosa así. No te lo permite. Pero si ustedes hacen alguna modificación, se los va a permitir sin problema. Bien, muchachos. Bueno, general, una compañía con más de 150 patentes, una trayectoria impresionante e impecable en áreas científicas. Somos los únicos que hemos logrado entrar a simposios científicos hablando de suplementación. Yo quiero que ustedes entiendan el rubro de esto porque ningún suplemento alimenticio entra a las grandes cadenas de nutrición. Si no es una farmacéutica poderosa, conocida, que genera algún tipo de multivitamínico, que además esos ni siquiera se presentan en protocolos, ni se presentan en investigaciones públicas, o sea, solo los hacen y por eso los permiten. No existe ninguna compañía diseñada únicamente en la suplementación que entre a simposios científicos a hablar de su ciencia. Nosotros lo hemos hecho durante tres décadas. Entonces, bueno, entre muchas otras cosas, los beneficios de nuestros productos están siendo probados. Además, están siendo evaluados continuamente por diferentes instituciones como la FDA, como la NFF, la GMP, entre muchas otras que nos van garantizando el muy buen efecto de nuestra ciencia. Pero el día de hoy queremos hablar de un paquete. Miren, ustedes se han dado cuenta que recientemente hemos diseñado una serie de paquetes especializados de producto para que podamos, pues, a lo mejor apoyar a nuestro cliente dándole ya un kit completo donde vayamos a dar una mejoría en un sistema en específico. Nosotros hemos ido armando estos distintos paquetes de acuerdo a la sinergia que hacen los productos unos con los otros para darles y darle un título, ¿no? Hemos hablado ya del soporte mental, hemos hablado del soporte deportivo, hemos hablado del soporte del control de peso y talla, hemos hablado del soporte infantil, hemos hablado del soporte para el hombre. Así hemos buscado distintas fórmulas. Es importante destacar que los títulos a veces son un poquito escuetos o a veces no te dejan muy claramente qué son. En este caso, este sí te deja muy claro entender qué es. Sin embargo, algunos no están tan definidos. Esto es debido a que nos apegamos perfectamente a lo que la COFEPRIS nos exige. Ciertamente, al ser una compañía regulada en todas las áreas y, sobre todo, muy consciente de hacer las cosas de forma correcta, buscamos que los nombres, que la publicidad, que los diseños, que los títulos, todo sea acorde a los lineamientos legales que la COFEPRIS nos exige. Por esta razón, algunos títulos a veces no son como tan claros y a veces hay que decir de qué se trata, pero bueno, vamos buscándole la mejor opción. El día de hoy sí vamos a hablar de un sistema soporte digestivo que además ustedes, bueno, creo que sí se identifica perfecto qué es y cómo funciona. Pues justamente vamos a hablar de todo lo que tenga que ver y lo que interviene con nuestro estómago. Y bueno, todo el sistema digestivo, que es un sistema muy complejo. Estamos hablando del sistema digestivo desde que comienza en nuestra boca. Ahí es donde comienza realmente el sistema digestivo. Este apoyo que es, o este sistema que comienza desde que nosotros, ni siquiera cuando deglutimos, o sea, no cuando masticamos. Este sistema comienza cuando nosotros nos imaginamos o incluso cuando olemos la comida. Desde ahí comienza nuestro proceso digestivo. La prueba está en que en este momento yo te puedo decir que te imagines el sabor de un limón con un poquito de chilito piquín. Unas gotitas en tu lengua, vas a dejarlas caer y vas a probarlo. Vas a sentir cómo tu boca comienza a salivar y cómo se empieza a generar este líquido mayor de saliva en tu boca que te va a obligar a pasarla. Bueno, en este momento acabamos de hacerte la prueba exacta de que tu cerebro es parte también del sistema digestivo. En el momento en que tú te imaginas un sabor, lo recuerdas o lo vives, o incluso el aroma te puede hacer que empiece a generar el proceso digestivo. Desde ahí comienza. Por eso los alimentos normalmente que son olorosos, por eso se hizo el tema de los condimentos, porque generan olores. Y a generar estos olores estimulan funciones. ¿Para qué se hace esto? No es que no tenga ningún motivo. Cuando nosotros tenemos más saliva, tenemos mayor posibilidad de ir desdoblando algunos nutrientes, como los carbohidratos. Los carbohidratos se desdoblan en la boca, se van, digamos, haciendo cada vez más pequeñitos, específicamente en la boca. Y entonces, gracias a la saliva, hacemos ese proceso. Por esta razón es que son tan importantes de todos nuestros sentidos. Bueno, el sistema digestivo tiene una función muy específica y la función particular del sistema digestivo es la de ayudarnos a degradar y a desdoblar los nutrientes. Es decir, aquellos que encontramos ya en los alimentos, cuando nosotros los introducimos en la boca, lo que vamos haciendo es una masa cada vez más pequeña, pero sobre todo homogénea. Es decir, que se vayan mezclando todos los alimentos que nosotros consumimos. ¿Con qué finalidad? Bueno, que dentro de esta masa que se va a formar, que es el voleo alimenticio, se pueda deglutir con facilidad para que pueda pasar por el esófago, que es este órgano, este tubo que baja desde nuestra garganta hasta el estómago. Y que este tubo, pues que es flexible, pero que no es tan amplio, pues no se lastime. Y el alimento pueda llegar hasta el estómago. En el estómago tenemos una serie de ácidos, los ácidos gástricos, que se van a encargar de desdoblar otra parte de los nutrientes, ayudándonos a que ahí mismo el hígado, la vesícula, la bilis específicamente, el páncreas, intervengan con todas estas sustancias que producen para que se vayan desdoblando aún mayormente los nutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos que se hace principalmente el primer desdoble en la boca, van a bajar y del estómago eran los siguientes. Las grasas no, las grasas se emulsifican gracias al hígado y a la bilis. La emulsión de estas es que se vayan haciendo fáciles de digerir. La proteína se va haciendo un poco más abajo, si parte del estómago y después en el intestino delgado. Y bueno, finalmente, una vez que bajan del estómago, ya tenemos ahí todos los alimentos. Ahora es importante también recordar que nuestro estómago es una bolsita, es justo lo que se ve en la imagen de color naranja. Ese es el estómago. Tiene esta forma de saquito, de morralito como cangurera, y su finalidad es la de almacenar, bueno, primero no, resguardar ahí los alimentos para que los ácidos grasos lo vayan, perdón, los ácidos gástricos, los vayan haciendo cada vez más pequeños para que en el intestino delgado se absorban. Bueno, el problema del estómago es que es un músculo muy laxo, muy blando. Significa que este puede hacerse más grande o más pequeño. De hecho, se hace más grande, se llena la bolsita, es como si se estirara cuando comemos y cuando va haciendo su proceso de digestión, se va reduciendo un poco más. El problema es que esto es como un globo, que si se estira, se estira demasiado, muy probablemente ya nunca regrese a su tamaño normal. Se hará más grande y más grande y más grande. Si tú inflas y desinflas un globo, se hace flojo, se hace blando, se hace más amplio. Ya nunca regresa a su forma original. Por esta razón, es que el cuidado de los alimentos e incluso la alimentación habla mucho de esto. Cuando queremos hablar de un tema de control de peso, por ejemplo, entre más comas, más se va a llenar tu globito y más amplio se va a hacer tu globito. Eso significa que muy probablemente ya no regrese a su tamaño más pequeño. Por esa razón, entre más comemos, sobre todo cuando comemos hasta quedarnos satisfechos, hasta ya no poder más, que es muy común en nuestra cultura, es muy normal quedar así, que comes hasta que no te cabe un frijol más. Obviamente hiciste que tu estómago se estira demasiado y así sucesivamente, cada vez va cabiendo más comida. Entonces, por esta razón, una de las sugerencias más importantes en alimentación, no solamente para perder peso, sino para tener un estado físico saludable, es comer hasta donde te sientas que ya no tienes hambre, pero no hasta que estés totalmente satisfecho o hasta que ya no puedes más. Siempre se busca dejar un ligero huequito donde digas, sí, ya siento que ya me llené, aunque todavía no estoy hasta arriba, pero ya comí suficiente. Entonces, por eso la importancia a veces de cuidar las porciones, porque si tú cuidas tus porciones, muy probablemente comas lo suficiente para que tu apetito se sacíe y que le des una buena carga de nutrientes a tu cuerpo, pero que no llegues a distender el estómago de tal manera que ya no puedas más. O sea, después de terminar la comida, que te tengas que desabrochar el cinturón, eso no está bien, eso no está funcionando bien. Bueno, básicamente, después bajamos al sistema, al intestino delgado, en el intestino delgado, que es lo que conocemos comúnmente como las tripitas, pero estos se van a encargar de tener una serie de microvelocidades que se van a encargar de absorber ya los nutrientes digeridos, es decir, ya súper desdoblados, o sea, ya hechos en su mínima partícula, ya el nutriente, ahora sí, ya no el alimento, ya no el cacho de carne, ya no el cacho de pan, ya no el conjunto de, ya el nutriente solito. Y este, por medio de las microvelocidades, se va a encargar de absorberlo, mandarlo al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo, se va a todo el cuerpo, se distribuye a todas las células, órganos y sistemas. Después entra en función el colon, el colon que es el intestino grueso, se va a encargar de empezar a sacar todo lo que ya no fue necesario, lo que ya no fue funcional, gracias a una gran cantidad de líquidos que se absorben, que se tienen en el intestino, pues empiezan a formar las heces pecales para poder eliminarlas posteriormente. Entonces, hay un proceso súper precioso, interesante en esto. Pero nosotros tenemos un autosistema de purificación. Este sistema de purificación natural, lo tenemos gracias a dos sistemas en específico. Uno es el sistema digestivo y otro es el sistema linfático. El sistema digestivo es justo lo que acabamos de platicar. El sistema linfático es lo que conocemos también como la linfa. son canalitos que van de la mano del sistema circulatorio. Por donde circula sangre, normalmente va al lado de esa vena o de esa arteria. Otro canalito que es la linfa o los canales linfáticos, el sistema linfático, que ahí en su imagen lo están viendo. Este está rodeado de canales, de conductos que se van a encargar justo de ir recogiendo todos los desechos y basura del sistema circulatorio. Que, por cierto, en nuestra vida actual y como vivimos, pues son muchísimos. Hola, Vivi, ¿cómo estás, preciosa? Buenas noches. Entonces, es muchísimo, ¿no? Esta se encarga de recoger toda esta basura y una vez que se encarga de recogerla, se va a encargar de desechar. Pero es un sistema de alerta, no solamente es un sistema de recolección, de drenaje. Es un sistema de alerta. ¿En qué sentido? Bueno, el sistema linfático cuenta, además de los canales, cuenta con otros órganos más que se llaman ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras que se van a encargar de avisarte, son estructuras de parte del sistema inmunológico. Esto se encarga de avisarte. Hola, Giselle, ¿cómo estás, preciosa? María Elena Gracida, ¿cómo están? Buenas noches. Este se encarga de recoger y además avisar si algo no está bien. Cuando una parte de tu cuerpo está afectada por alguna situación, probablemente puede ser un microorganismo, una bacteria en la garganta, es decir, puede ser una gripe común, una infección de garganta común, se te inflaman las anginas o las amígdalas que son parte del sistema linfático o los ganglios del cuello y tenemos alguna situación un poco más peligrosa, a lo mejor hablemos de una inflamación en las glándulas mamarias, puede ser benigna o no, a veces los ganglios de las axilas se inflaman, si hay algún tema abdominal, los ganglios de la ingle o del abdomen se inflaman y estos nos van avisando dónde está el problema. Entonces, estos se encargan juntos, el sistema digestivo y linfático de ir recogiendo todos los desechos, el sistema digestivo por medio del colon y el sistema linfático va recogiendo lo de la linfa o de la sangre, del sistema circulatorio lo manda a la linfa y entonces ahí empezamos a hacer este proceso natural de autolimpieza, nuestro cuerpo tiene la sabiduría, tiene la magia, tiene la inteligencia, tiene la habilidad, las capacidades y los recursos para limpiarte, para sacar todo aquello que no es funcional. Oigan, estamos llegando casi a los 90 asistentes, muchas, muchas felicidades el cuerpo es maravilloso dice Giselle, por supuesto, es una máquina perfecta, dice Diana, buenas noches doctora con mi esposa y mi esposa y yo tenemos prácticamente tres meses consumiendo gliconutrientes con los administraron la primera dosis de la vacuna y no tuvimos ninguna reacción negativa, al contrario, nos dio para arriba incluido manaló es súper, pues es lo que les digo que me vacunaron hace ratito y lo único que sentí ahorita es como un poquito de cansancio y pues la verdad es que no he sentido nada, nada mal y hasta pensé que me pusieron agüita, pero bueno, me estoy súper tomando todo ahorita en la tarde. Bien, entonces, estos dos en conjunto hacen que se empiece a eliminar toda esta basura, se empiece a sacar todos los tóxicos del cuerpo. el problema radica en que estamos tan contaminados que el sistema linfático ya no puede con el trabajo, llega un momento en que le es casi imposible depurar y depurar tantas toxinas que además tantas toxinas que producimos normalmente por vivir, o sea, mientras estemos vivos vamos a producir toxinas, nuestras células producen desechos, pero el problema es que las producimos y además les introducimos un chorro más con todo lo que comemos y con todo como vivimos, entonces el sistema ya no puede, la intoxicación la hacemos todos los días sin darnos cuenta, nos estamos envenenando a nosotros mismos y la mayoría de los casos por ignorancia, cuando empezamos a consumir alimentos altamente artificiales y procesados que tienen una serie de conservadores, químicos en general como colorantes, sabonizantes, sustitutos, todos estos productos light, todos estos productos refinados que tienen sustitutos de, por ejemplo, las leches que ya no traen los nutrientes que deberían tener por la pasteurización, se los adicionan, les ponen adicionado con hierro, adicionado con calcio, nosotros creemos que son productos más ricos en algún nutriente, pero no es cierto, primero, por la pasteurización que es el proceso de hervir los alimentos o los líquidos específicamente para eliminar bacterias, pues en ese momento le estamos totalmente quitando también los nutrientes, los destruimos, entonces las empresas lo que hacen es añadírselos posterior, el problema es que ya se los añaden artificiales y además nos engañamos porque creemos que de verdad somos estamos adicionados a todo eso y el cuerpo no puede sacarlo, dice súper, somos muchos, hay nuevas escuchándote por primera vez, Lili, bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez escuchándonos y esperando que toda la información que están recibiendo hoy les sea de muchísima utilidad y que les pueda servir para su día a día porque al final eso es lo que buscamos, que esto sea información valiosa. Harinas refinadas, harinas blancas, azúcar refinada, las grasas trans que son el resultado de casi todos los productos químicos que ustedes consumen a diario, los lácteos, bebidas alcohólicas, cigarro, el aire que respiramos, el aire que respiramos está lleno de sustancias químicas como metales pesados que ni nosotros sabemos, sobre todo cuando se vive en zonas industriales altamente urbanizadas donde hay muchos vehículos o como es el caso por ejemplo de la naturaleza aquí en Ecatepec que estamos, yo estoy muy cerca de Ecatepec que es una parte, es uno de los estados más poblados del Estado de México y también de la zona metropolitana porque ya entra parte de la zona metropolitana aunque no es Ciudad de México está muy cerca, es el conecte más cercano o uno de los conectes más cercanos. Bueno, justamente es una zona altamente industrializada donde hay muchas fábricas donde hay mucha emisión de gases, emisión de contaminantes y la gente de la zona es la gente más altamente contaminada con plomo, plomo es uno de los metales pesados más tóxicos que existen. Entonces, no sería raro pensar que las personas de la zona pueden tener más afecciones de salud respiratorias, más afecciones como cáncer e incluso dificultades para concentrarse. Estos metales pesados que nosotros no consumimos o más bien consumimos sin darnos cuenta y ni siquiera sabemos que están presentes puede causar letargamiento, sueño, dificultad para concentrarte, dificultad para respirar sin siquiera saberlo. Profesora Arellano, muy buenas noches desde Guerrero, qué gusto, Rosa Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, qué gusto saludarte. Yo si dice, Lili, no te preocupes de dolor de brazo, no va a pasar, así me pasó a mí con Pfizer, para te que ayuda muchos saludos desde el puerto de Veracruz, gracias mi Yossi. A mí no me pusieron Pfizer, pero bueno, la verdad es que tampoco y el brazo me duele, eso sí es realidad. El día de hoy tenemos más o menos 2.000 aditamentos químicos cargando nuestro cuerpo sin saberlo. Normalmente dices, ¿de dónde? ¿De qué estás hablando? Bueno, es bien sencillo, métete a tu baño, voltea la etiqueta de tu shampoo, voltea la etiqueta del jabón, voltea la etiqueta de los detergentes de ropa, voltea la etiqueta de todos los productos que estás comiendo, que has comido durante el día, sin contar los que no dan etiqueta, como las frutas y verduras, que también traen fertilizantes y pesticidas, los tejidos sintéticos, los químicos de tus productos corporales, como maquillaje, desodorantes, pastas de dientes, cuando las usas comunes, todos estos productos son químicos y los traen tus productos de uso diario, sobre todo los productos de higiene personal, si a esto aunamos a lo que comemos, bueno, pues se suma alrededor de 2.000 aditamentos químicos al día. Y bueno, aquí el asunto es que nuestros órganos de filtración, que son tremendamente poderosos, como son el hígado, como son los pulmones y como son los riñones, están teniendo dificultades, están teniendo muchísimas dificultades para que podamos eliminar todo lo que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el hígado son 5 litros por cada 60 minutos los que se necesitan, entonces son 300 litros por minuto, por tanto, 300 litros por 24 horas que tiene el día, son 7.200 litros al día. Si la sangre tuviera una densidad igual al agua, que es de un litro, entonces un litro es igual a un kilo, por lo tanto, los órganos filtran 7 toneladas de líquido por día. Eso es pensando en que tuviéramos la misma densidad de la sangre y el agua, lo cual no es así, la sangre es más densa, pero por lo menos así básicamente para entender, tus órganos filtran 7 toneladas de líquidos por día, 7 toneladas, pensando que fueran kilos de líquidos por día. Eso es lo que hace nuestro cuerpo todos los días, mientras dormimos, mientras comemos, mientras vamos al baño, mientras andamos, y no somos capaces de darle un mantenimiento, no somos capaces de apoyarlos con el funcionamiento adecuado. Pero imagínate que toda esa filtración de sangre que estás haciendo, pues es una sangre contaminada, porque no es una sangre limpia, es una sangre densa. El hígado, los pulmones y los riñones son los principales órganos que se van a encargar de filtrar. Entonces, el hígado se encarga de filtrar todo aquello que tiene grasa, todo, de hecho, necesita una gran cantidad de agua específica del hígado para poder hacer sus procesos de filtración. Y nosotros lo llenamos de toxinas. Este hígado se va a encargar, por ejemplo, es el productor del colesterol y los triglicéridos, aparte de lo que comemos, pero también por no funcionar de todo bien, empiezan a elevarse estos sin darnos cuenta. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar puede ser una de las causas principales para que este se empiece a generar y se constipe y se genere el famosísimo hígado graso. Los pulmones, que se van a encargar por medio de la inspiración, sacar líquidos e introducir también algunos líquidos, sobre todo gases, pero en la salida también va líquido y ahí también desechamos toxinas y bueno, los riñones que son nuestra principal coladerita que filtra todo lo que pasa por nuestro cuerpo y regresa a aquello que todavía es funcional. Cuando el riñón deja de funcionar bien, empieza a sacar sustancias que son buenas para el cuerpo, pero que ya no las puede tener porque está haciendo procesos incorrectos de filtración como las proteínas, por ejemplo. Si tú quieres conocer un poco más de las funciones de cada uno de estos órganos, que es el hígado, los pulmones y los riñones, tenemos una conferencia de cada uno en el canal de YouTube. Uno se llama justo así, el hígado, otro se llama el sistema respiratorio y el otro y el otro y el otro se llama la magia de nuestros riñones. Entonces, tenemos las tres conferencias para que, ahí te platico exactamente la función de cada uno y los productos que se sugieren para limpiar cada uno de estos órganos que son tremendamente necesarios mantenerlos en orden. Bueno, específicamente para este proceso debemos entender algo. Estos órganos se encargan de filtrar, ¿no? Sin embargo, para llegar a ese punto, todas las toxinas que se empiezan a producir se forman en nuestras células. Ahí se comienza todo. Entonces, hay alrededor de nuestras células algo que se llama el famosísimo espacio intersticial. El espacio intersticial es lo que hay en medio de célula y célula. Ahí, primero que da dentro de las células se forman lo que se llaman endotoxinas. Las endotoxinas se producen pues por el simple hecho de estar vivas las células y producen desechos importantes. Después de que se forma este proceso ahí, las células ahogadas entre sus excrementos literalmente porque al final pues son desechos que se tiran y ahí se van quedando. Esta es la imagen de cómo el espacio, déjenme poner mi láser, espérenme un tantito. Déjenme poner el láser. Listo, aquí está. Aquí está una célula y esta es una célula de tejido epitelial. Aquí tenemos toda la zona vascular, es decir, las arterias y las venas y aquí tenemos el plasma que está todo alrededor de nuestra célula, el citoplasma que es parte de la célula y aquí, bueno, la referencia es una célula de la piel. Cuando nosotros tenemos toda esta basura se empieza a salir alrededor y esos desechos se van justo a los pulmones, al hígado o a los riñones, se empiezan a eliminar de ahí. Cuando nosotros no tenemos un plasma saludable, cuando está súper lleno de contaminantes, estos se van a empezar a ir al torrente sanguíneo, se van a empezar a quedar aquí, aquí está la circulación venosa, la circulación arterial, que es la circulación que va a oxigenar a estos órganos o se va a encargar de llevarle los nutrientes a estos órganos y entonces cuando llega a ellos, pues obviamente los empieza a colapsar porque lo que les está llevando solo es basura. Entonces, imagínate que nuestras células lejos de empezar a recibir nutrición reciben solo basura. Entonces, la primera imagen es una célula sana de cómo transporta los nutrientes de forma positiva a los órganos y entonces es una función maravillosa y en la imagen 2 ya tenemos toda esta basura que se va generando alrededor y a la célula solo le quedan dos cosas. A la célula le queda uno, morirse, que es la autodefensa, se llama la... Ay, perdónenme, ese no fue el término ahorita, ahorita les recuerdo, la apoptosis celular. La apoptosis celular es la muerte programada de las células cuando estas no funcionan bien o cuando ya no son saludables para el cuerpo, son como una especie de células kamikaze, se suicidan, o sea, se mueren, se dejan de oxigenar y se mueren. ¿Para qué? Para no causar daños. O defenderse, no le queda más que eso, o se muere o se defiende. ¿Y cómo se defiende una célula? Las células se defienden por medio de inflamación. Entonces, es evidente que evidentemente estas, una vez que se inflaman, no se enferman. Acuérdense que toda célula inflamada va a tener mayor desechos y va a inflamar a su alrededor todo lo que encuentre. Entonces, obviamente, estamos sobrecargando nuestros órganos vitales de filtración mientras nosotros sigamos contaminándonos de la misma manera y no hagamos nada para resolver el problema. Cuando nosotros empezamos a generar órganos tóxicos, se genera algo que se llama el colon tóxico. El colon tóxico es todo aquello que se va acumulando en nuestro organismo y que no es, no lo estamos sacando, no lo estamos eliminando. Hoy sabemos que hay una relación directa entre más de 65 trastornos de salud y la intoxicación de nuestro colon, tales como diabetes, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, envejecimiento prematuro, mayor propensión a infecciones, hipertensión, depresión, obesidad, trastornos de la piel como el acné, trastornos inmunológicos, trastornos hepáticos, trastornos cardíacos, trastornos como el cáncer, trastornos renales que no está aquí pero también son parte de, entre muchísimos otros, más de 65. Entonces, todo esto comienza con una intoxicación del colon, de la incapacidad de nuestro cuerpo para eliminar toxinas del estómago que se van a ir a dirigir a las células, al sistema linfático, a la circulación y evidentemente va a comenzar a colapsar todos nuestros órganos. Hay un doctor que se llama el doctor William Hunter, él le explica que el colon es el sistema de desagüe del cuerpo junto al sistema linfático pero con descuido y abuso se convierte en un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. Literalmente es como si se desbordara el río de aguas negras y si este, ustedes saben lo que pasa, si esto se desborda, pues obviamente se contamina todo alrededor y se pierde. El doctor Alejandro Younger es un especialista uruguayo, tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años. Es un especialista uruguayo, el escarriólogo de profesión pero después de ver que no había una mejoría tangible en sus pacientes aún después de dar medicación, aún después de darles protocolos de alimentación más saludables, él no veía que hubiera una mejoría real en sus pacientes y que él veía que mes con mes sus pacientes regresaban por sus recetas de medicación pero pues sin mucha mejoría, por el contrario, a veces había que subir hasta la dosis del fármaco porque no había mucha mejoría. Entonces él empieza a hacer pues un cambio en su protocolo y lo primero que hace de entrada es empezar a él a descubrirse porque él se dio cuenta que había un tema súper importante. Cuando él empieza a tener incluso trastornos de salud y trastornos importantes de depresión y ansiedad, etcétera, en ese momento él dijo algo no está bien y entonces él hace una asistencia médica con un psiquiatra y él le dice ¿sabes qué? Bienvenido al mundo de los deprimidos. O sea, así, con ese tacto, ¿no? Todo el mundo tiene trastornos de ansiedad, todo el mundo tiene depresión, entonces pues bienvenido, ¿no? Como si fuera un normal, un común denominador. No, no es cierto. Sí, son situaciones que cada día pasan con más frecuencia pero no tiene que ver con que sea una normalidad, tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con el nivel de estrés que manejamos y la poca nutrición que mantenemos. Él hace un programa diseñado para desintoxicar el cuerpo que justamente está basado en un programa de 21 días, de ahí mucho se ha sacado del reto 21 y de cómo se elabora este programa porque justamente va enseñándonos a depurar nuestro cuerpo de una forma poderosa. El colon tóxico, justamente todos los desechos que se quedan acumulados en el intestino se convertirán en toxinas que se irrigarán por toda la sangre y serán llevadas a todo el cuerpo causando pues que todas las funciones celulares se dañen sobrecargando los órganos y como consecuencia se vuelve el metabolismo lento. Entonces, bueno, deja que el metabolismo se vuelva lento, te vuelves enfermo, eres más propicio enfermarte y por eso es que hemos diseñado un programa de desintoxicación que me parece a mí uno de los programas más fáciles de hacer y además súper seguro y además muy efectivo. Hay que, cuando hacemos un programa de desintoxicación hay que buscar desintoxicarnos sin descompensarnos, sin dañar nuestros órganos, sin dañar nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve? Es un programa para establecer los niveles óptimos de energía que es de lo primero que se pierde cuando nuestras células están intoxicadas, para sentir bienestar, para sentir salud, por medio de la liberación y eliminación de toxinas o agentes químicos del medio que nos dañan. El problema es que estas toxinas nosotros no las vemos, o sea, no sabes que las tienen, bueno, sí sabes que las tienes, pero no sabes dónde, no las ves, las tenemos en la piel, las tenemos en el intestino, las tenemos en los pulmones, las tenemos en todas partes, no sabemos dónde están con precisión, por lo tanto, no hay nada que pueda llegar a la piel y desintoxicarte la piel, no hay nada que pueda llegar a desintoxicarte solo el hígado, o sea, hay que hacer un trabajo completo donde todo esto se empieza a trabajar en conjunto y empezamos a desintoxicar todos los órganos de filtración, por eso traemos este sistema de purificación, se le conoce como, o así le nombramos aquí, como la reingeniería intestinal, la reingeniería intestinal es justamente ayudar a tu polo a eliminar las mucosidades, toxinas y residuos nocivos, recuerden que uno de los procesos, como se los mencioné hace un ratito, uno de los procesos de cuidado, de protección de las células del cuerpo es la inflamación y cuando nos inflamamos, ¿qué pasa? ¿qué producimos? Producimos toxinas, voy a poner un ejemplo mucho más específico y ustedes me van a decir, justo cuando te da una gripa, cuando empiezas a tener un microorganismo en tu cuerpo, a nivel nasal, a nivel garganta, vamos a suponer que es un bicho común de la gripe, ¿qué comienza a producirse en tu cuerpo? ¿qué comienza a producirse? Bueno, tus mecanismos de defensa son las lágrimas, son los mocos y la tos, o la tos ya viene en el segundo plano, ¿por qué aparecen esas situaciones? El escurrimiento nasal y el lagrimeo, porque en ellos se encuentran algo que se llaman inmunoglobulinas, que son parte del sistema inmunológico. Estas respuestas se está generando un proceso inflamatorio por dentro, está produciendo estas sustancias para protegerte justamente, protegerte de que la lágrima sirve para que expulse, si por los ojos estaba entrando algo, se expulse. El escurrimiento nasal sirve para eso, para que se empiece a salir lo que está dentro de tu nariz y garganta. Y la tos, bueno, pues justamente es la irritación específica de la garganta o bien la inflamación que se genera en los pulmones y la mucosidad que se produjo. Bueno, justamente en el intestino pasa lo mismo. Uno de los mecanismos de defensa es la inflamación y por consiguiente la mucosidad. Estaba formando mocos específicos en el intestino que por cierto los lácteos lo propician, las azúcares lo propician, el estrés lo propicia, los irritantes lo propician. Entonces, estos se van quedando como adherencias en el intestino. Si nosotros no somos capaces de ayudar al cuerpo a eliminar esto, esto se queda acumulado por muchos años de forma en toxinas y residuos nocivos que además de impedirte la absorción de nutrientes van contaminando tu cuerpo. Entonces, la primera parte de esta reingeniería intestinal es justamente ayudarnos a que se empiece a liberar el intestino del estómago. Pero, lo importante también es restaurar su función porque, ok, yo te limpio, te saco todo, pero no puedo dejar de desprotegido. Que eso es lo que pasa con muchos programas que están haciendo de desintoxicación que son bien agresivos, que les hacen hasta lavados intestinales, les hacen estos que se conocen como lavados colónicos con café, con no sé qué. En muchas compañías eso hacen. Hacen estos lavados intestinales terriblemente agresivos donde irritan terriblemente por dentro el intestino, pero sobre todo lo más importante es que barren con toda la microbiota intestinal y justo la microbiota intestinal es la mayor protección. No está tan mal este molito el que vende el chico del cuello. ¿A quién abrió ese micrófono? Es nuestro mayor apoyo para mejorar nuestra función inmunológica, digestiva, mental, incluso cerebral, estado de ánimo, todo vive en nuestro intestino, muchachos. Si nosotros no tenemos la capacidad de equilibrar el intestino, no tenemos nada saludable, nada. El sistema de purificación consta de 21 días como mínimo, ese es el tiempo mínimo sugerido, dice, y no saben el daño que se hace. Tienes totalmente la razón, Miquel, Azochil. Insisto, el problema más grande es la destrucción de la microbiota intestinal que está involucrada en todo. Cada vez hay más estudios en esta área donde nos van enseñando la importancia de la microbiota intestinal, la importancia de tenerla equilibrada, porque los efectos al sistema inmunológico, los efectos al sistema digestivo y los efectos al sistema nervioso son maravillosos. Entonces, bueno, cuando hablamos de un sistema inmunológico hablamos de todo, cuando hablamos de un sistema nervioso hablamos de todo. Entonces, bueno, pues algunas de las sugerencias que vamos a hacer para mejorar esta función digestiva son las siguientes. Puedes optar, a veces no todos los productos son viables para un cliente, no porque no le hagan bien a él, sino porque a veces por temas financieros no les es tan fácil, puedes seleccionar algunos, te voy a ir diciendo cuáles, pero la sugerencia más completa es la que les voy a dar a continuación. Dice, y muchas personas con un té que les provoca diarrea que creen que están limpios. Fíjense, pasan dos cosas, hay muchos productos, muchos, que están hechos, déjenos ponerlo en silencio porque abrieron varios micrófonos, hay muchos productos que se venden a base de sábila y que mucha gente cree que son buenísimos justo porque les genera diarreas. Bueno, lo que no saben es que la sábila tiene algo que se llama la aloína y la aloína es tremendamente irritante para el sistema digestivo. Entonces, efectivamente va a generar una diarrea, pero no es por una limpieza, es porque está irritando. El problema de irritar es que, insisto, volvemos al ejemplo más básico, a ver, ráspate la rodilla con una piedra Pómex, ráspate la una y otra y otra y otra y otra hasta que salga sangre, ¿qué crees que va a pasar con esa rodilla? ¿Qué le va a pasar? Pues a la piel se va a inflamar y va a empezar a cicatrizar. El proceso de irritación como consecuencia va a tener inflamación y lo mismo va a pasar en el intestino. Cuando estamos tomando sustancias que nos irritan nos van a inflamar como consecuencia. Un intestino inflamado es un intestino que forma moco, un intestino que forma moco es un intestino constipado. No hay más, o sea, no necesitamos ser médicos para entender este proceso. La realidad es que, gracias mi querida reina, gracias, qué bueno que la explicación te está gustando y que te sea muy útil. Y bueno, justamente aquí lo que buscamos es renovar esas células digestivas, renovar las bacterias benéficas, pero también las paredes del intestino. Para esta razón vamos a recomendar Ambrotose. Ambrotose, que es el primer producto hecho a base de los ocho gliconutrientes que el cuerpo necesita, está diseñado justamente para ayudarnos a fortalecer la comunicación celular, restaurar, cicatrizar y cuando hablamos de sistema digestivo además cuenta con una serie de polisacaídos que son tremendamente necesarios para los procesos correctos de las células digestivas, de la microbiota intestinal. O sea, ¿qué es la microbiota? Lo que antes se conocía como la flora intestinal. El nombre correcto o más reciente o más apropiado es la microbiota intestinal, la microbiología intestinal, está bien, pero bueno, es lo que conocíamos comúnmente como la flora intestinal que anteriormente nos decían este, el niño se enfermaba, le daban antibiótico y decían es que se acabó su flora intestinal o es que le hizo mucho mal porque se enfermó la diarrea y la flora intestinal se le destruyó. A eso se referían las mamás de antes, las abuelitas, la flora intestinal era eso, son los microorganismos, se conoce desde hace muchos años, pero no se sabían hoy la importancia y la influencia y el impacto que tienen en muchos otros sistemas. Siempre creímos que eso era parte del sistema digestivo de la pancita y nada más y que no necesitaban más. Bueno, todo se toma, está en cápsulas, en México lo tenemos en cápsulas, en otros países lo tienen también en polvo y lo tienen en sobres individuales, aquí en México solo lo tenemos en cápsulas y la recomendación son cuatro cápsulas al día como mínimo. Las sugerencias que se te tomen las cuatro cápsulas juntas, todos los efectos que se describen de este producto es justamente en cuatro cápsulas que son dos gramos de producto y es ahí donde se han identificado todos estos resultados. El siguiente producto que vamos a usar para reparar nuestro intestino y ayudar a toda la función gastrointestinal es el Manaloe. Es un producto que está diseñado justamente basado en la sábila pero no es sábila. Importante destacarlo, mucha gente cree y dice ay, pero ¿por qué es sábila? Pues yo en la tienda de la turista me compro una. Sí, la sábila que conocen popularmente es la que tiene la aloína. Nosotros no solamente estamos hechos del gel de la sábila que está dentro de la sábila no es jugo de sábila sino que además tenemos una súper molécula especializada que es el aloe prime. El aloe prime aquí en México o en Estados Unidos conocido como manapol es esta molécula que se extrae del gel de la sábila totalmente libre de oxígeno para que este no se oxide y no pierda funciones pero no solamente eso la importancia más grande que tiene este producto es que déjenme cerrar una camarita que se abrió listo mi querida Margarita ya está cenando gracias por invitarnos ahorita vamos a ir a cenar contigo esta molécula que es el aloe prime está estabilizada y tiene una hiperconcentración ¿a qué nos referimos con eso? Bueno específicamente la concentración tiene que ver con una se mide en un peso molecular una unidad de medida específica que se llama Daltons y los Daltons se van a encargar de determinar la concentración la sociedad química de los Estados Unidos hizo una diversidad de estudios donde empezó a evaluar las concentraciones de sábila y en qué momento los el peso molecular de la sábila podía ser funcional activo para la persona que lo consumía es decir con cuánto te podía dar un efecto y con cuánto no y entonces determinó que con más de cuatro perdón para que pueda ser funcional debe tener por lo menos cuatrocientos mil pero quinientos mil Daltons discúlpenme ahora sí ya estoy como sintiendo demasiada pesadez debe tener por lo menos quinientos mil Daltons eso es lo mínimo necesario para que un producto hecho de sábila pueda ser funcional la sociedad química hizo una serie de estudios a muchas marcas populares conocidas muy conocidas a nivel mundial como Herbalife como Usana como Sunshine fueron muchas las compañías resulta que descubrió que ninguna alcanzaba ni los cuatrocientos mil Daltons fue la que más obtuvo cuatrocientos mil Daltons y solo fue uno de ahí ninguna llegaba eso quiere decir que todos los productos que han tenido sábila en algún momento no alcanzan las concentraciones determinadas para que pueda tener un efecto positivo real en el cuerpo resulta que cuando le hacen la investigación a Manapol estamos hablando de hace casi diez años Manapol tenía no cuatrocientos mil Daltons que es lo que otras empresas tenía no tenía quinientos mil Daltons que es lo que otras empresas tenían nosotros hoy contamos hace diez años contábamos con un millón doscientos mil Daltons un millón doscientos mil o sea estábamos tres veces más por arriba de los otros de los competidores y el doble un poco más del doble de lo mínimo requerido en este momento no tenemos un millón doscientos mil Daltons hoy contamos con dos millones de Daltons o sea lo mínimo requerido son quinientos mil y nosotros tenemos dos millones es decir tres veces más de lo requerido así es que esta es la la formulación de Manaloe además es un apoyo porque tiene vitaminas minerales y antioxidantes importantes y bueno justamente tenemos este productazo que acaba de salir a nuestra venta aquí en nuestro país que sin duda ha sido maravilloso por los efectos que ya está dando ya tenemos unos testimonios maravillosos con este producto y bueno justamente es nuestro GI Pro Balance nuestra nueva versión lo más importante que debes destacar de este producto es que primero que nada hoy contamos con dos cepas más de bacterias que anteriormente antes teníamos seis cepas diferentes hoy contamos con dos cepas más las cepas son los el tipo de bacterias que se tienen tenemos lactobacilos tenemos estreptococos y bifidobacterias en sus diferentes versiones y funcionalidades cada una tiene una función específica en el cuerpo pero en conjunto esto se le conoce una simbiosis ¿qué significa simbiosis? es una correlación entre las bacterias y lo que se conocen como los prebióticos este conjunto son los que nos determinarán el beneficio ahorita voy a explicar qué es importante destacarlo nosotros tenemos algo que se llaman prebióticos y probióticos ¿qué cosas son los prebióticos? los prebióticos son el alimento de los probióticos pro en favor de biótico vida los probióticos son vida son bacterias vivas y los prebióticos son los alimentos si las bacterias no tienen comida pues no van a poder vivir no van a poder realizar funciones entonces este es el comparativo de los anteriores de la formulación anterior y la nueva primero que nada vamos a medir la cantidad de bacterias que se producen al momento de la manufactura las CFU que son las unidades formadoras de colonias de bacterias son sus siglas en inglés contamos la formulación anterior contaba con 15 mil millones es decir al momento de salir así del sobrecito es importante destacar que son bacterias vivas por eso es que estas pueden perderse en el camino y van a morir algunas por esta razón siempre se tiene que hacer un proceso muy alto de estas bacterias para que sea funcional por eso yo les digo cuando me hablan de Yakult cuando me hablan de Danone de verdad las personas que lo hacen no tienen idea de lo que hablan o si la tienen pero su nivel de ambición y su necesidad de mercado técnico es mucho más alta ni siquiera consideran ese tipo de cosas ellos solamente les meten unas cuantas bacterias que evidentemente al momento de transportarlo se mueren ya no las tienen y no tienen ningún beneficio hoy nuestra formulación no tiene 15 mil millones de bacterias de unidades formadoras de bacterias al momento de su manufactura hoy contamos con 50 mil millones al tiempo de su expiración eso quiere decir que al tiempo de la caducidad o sea tú aún el día que está caducando vas a contener en tu sobrecito no como la fórmula anterior hasta 1500 millones hoy tendrás 8.5 mil millones de bacterias entonces estamos hablando de muchísimo más de lo que tenía anteriormente hoy no solamente tenemos 6 cadenas de bacterias como las teníamos anteriormente hoy tenemos bifidobacterias lactis y lactobacillus casei que esas son nuevas adicionales a las ya anteriores tenemos dos cadenas nuevas de polisacáridos de estas bacterias bueno también contamos antes teníamos solamente 3 tipos de fibra que son los prebióticos justo esos son los prebióticos teníamos goma de acacia tenemos la goma de tragacanto y los fructooligosacáridos que eran la fibra que nos daban hoy no hoy contamos no solamente con la fructooligosacáridos la goma de acacia la goma de tragacanto sino que además hoy contamos con 3 elementos nuevos que anteriormente no se tenían cuál es el primero el manapol o aquí en México el aloe pride contamos con este maravilloso modulador del sistema inmunológico específicamente diseñado para la comunicación celular para la reconstrucción la regeneración y sobre todo el buen funcionamiento de todas las células inmunológicas sin duda es de verdad impresionante el efecto que este nos da para la cicatrización tenemos algo que se llama el ambrogar el ambrogar es un elemento exclusivo de manate que tiene niveles altísimos de fibra si anteriormente la fórmula de GI Pro Balance ya te funcionaba muy bien para mejorar la digestión para mejorar las evacuaciones la nueva formulación no tiene perdón de Dios o sea de verdad es impresionante el efecto que tiene no solamente por las diferencias que ya mencioné sino porque obviamente al contar ahora con ambrogar está teniendo mayor eficacia de fibra eso quiere decir que el sistema digestivo va a poder depurarse mucho más fácil va a poder sacar muchas más cosas que no le son funcionales y que no puedan o no deberían estar dentro sin duda es un productazo que nos ayuda a cicatrizar a desinflamar es una de sus principales funciones pero sobre todo a desinflamar a nivel celular que es muy importante y contamos hoy con una galactóligosacáridos que es parecido a los fructóligosacáridos es decir también funciones prebióticas o sea alimentos para las bacterias entonces estas son parte de las diferencias que vamos a encontrar y que sin duda hacen a una nueva formulación de J-Pro Balance el mejor apoyo no solo a nivel digestivo sino a nivel inmunológico la invitación es que en este momento tú usas ya este producto como uno de los principales apoyos del sistema inmunológico tienen que ir como base en todo lo que tú recomiendas para el sistema inmune si una persona quiere mejorar su digestión o una persona quiere proteger su sistema inmune o justo te acabas de vacunar y quieres empezar a mejorar o evitar que tengas sintomatología grave tómate tus probióticos este específicamente la nueva formulación de J-Pro Balance bueno bueno sus generalidades bueno su continuidad simbiosis de pre-probióticos ayuda a balancear las bacterias del intestino favorece la flora digestiva o como ya les mencioné la microbiota intestinal que es el nombre más apropiado favorece al córner intestino gastrointestinal sano los probióticos de J-Pro Balance pueden favorecer ciertos aspectos de la función inmune hoy ciertos no muchos aspectos diseñados para promover una mejor función del colon apoya la absorción de nutrientes favorece la eliminación de toxinas de forma natural déjenme leer que tengo algunos mensajitos y no los he visto Rocio dice muchas gracias por su gran entregue y resistir toda la conferencia y todavía me falté ya casi acabó como siempre una excelente capacitación yo hoy pasé por un mercado había un puesto Herbalife y le preguntamos que cuántos Daltons daba su aloe y dijo que era que que era eso teniendo al cliente desayunando y dijo que lo atendería primero a él y esperemos que no veo y le expliqué que se me quedó viendo feo y casi me corre de su puesto y eso no le pregunté de más productos no pues como no estaba tirando el cliente que malos no está bien este dice en el caso de una hernia tal que es lo más recomendable justo los productos que estamos recomendando en este momento y entonces ni deberíamos decir que Yacool es equivalente a GI Pro Balance pues no la verdad es que no la verdad es que no lo digo o sea a veces hacemos la comparación para que la gente lo pueda entender pero no dice muchas gracias Lili que descanses esta mañana y que te sientas muy bien pero yo todavía no acabo porque se me están yendo yo todavía no acabo bien tenemos otro producto más que es la manaclorofila la manaclorofila es también súper parte importante de los apoyos que serán necesarios para desintoxicar nuestro cuerpo y la manaclorofila las principales justamente es la de desintoxicar el hígado cuando nosotros logramos desintoxicar el hígado que es uno de sus principales efectos lo que buscamos es desintoxicar las vías biliares sobre todo acuérdate que esos son canales que se van eliminando o van sacando una serie de sustancias dice Guillermo antes de que termines gracias dice apaguen sus micrófonos no sé si alguien lo tiene abierto déjenme ver si lo puedo cerrar y si se escuchan perros es acá acá tengo muchos hay alrededor muchos perritos cómo se toma clorofila se toma una cucharada cafetera en un vasito de agua de 200 mililitros lo puede disolver y lo puede disolver incluso con manaloe justo ahí vamos a ayudarnos a disminuir justo estas toxinas que se generan en el sistema digestivo específicamente en el hígado dice yo me he vacunado en el viernes y estoy usando manaloe manaclorofila y el café americano y listo con eso tenemos por supuesto una pregunta para problemas de divertículos este es el producto adecuado total y absolutamente todo lo que acabo de mencionar otro producto que puedes incluir perfectamente bien en tu programa de limpieza es el manatín este nos va a ayudar mucho a limpiar vías urinarias uno de sus principales efectos es justamente limpiar nuestras vías urinarias ayudarnos a limpiar y apoyar a nuestros riñoncitos que a veces los tenemos tan 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 sucios contaminados por no tomar el agua correcta por no tomar agua natural por normalmente estar tomando todo el tiempo este refrescos bebidas endulzadas azucaradas entonces vamos a apoyar bastante nuestro sistema con este este viene muy concentrado una medida de té puede ser concentrado en una taza de agua caliente o puede ser incluso como agua de tiempo hasta en un litro de agua te va a rendir perfectamente y tomarlo maravilloso una o dos veces al día las sugerencias que esté no sea después de las seis de la tarde a la gran mayoría nos da mucha energía hay algunos casos muy puntuales donde dicen sabes que a mí hasta sueño me da ah perfecto si a ti te da sueño tú te lo puedas tomar en la noche pero normalmente a la mayoría de la población no nos da no nos da sueño nos da mucha energía por eso te sugiero que te lo tomes en el día entonces este paquete completo nos puede favorecer bastante para ayudarnos a mejorar María Elena Gómez te sugiero exactamente lo que acabo de mencionar exceptuando el té no es que no esté bien pero probablemente lo podríamos omitir pero los probióticos el aloe y la clorofila van a ser súper súper adecuados ahí están las cantidades sugeridas para que hagan su programa sugiéranlo mándanselo a su gente además no solamente para cuando quieres desintoxicarte cada determinado tiempo lo recomendable es que lo hagas por lo menos unas dos veces mínimo al año pero si lo quieres de forma regular bueno lo puedes hacer cada tres meses pero a todos a todos sus clientes dénselo de inicio la verdad es que vale mucho la pena van a ver resultados maravillosos y como sugerencias generales sugerencias adicionales frutas verduras hay que consumir más frutas y verduras evitar comida procesada evitar todo tipo de bebidas endulzadas evitar bebidas light evitar bebidas alcohólicas evitar lácteos mantener bien mantenerte bien hidratado y la actividad física que ya les dije sé que muchos de ustedes me han de aborrecer porque siempre lo digo pero como se los he dicho yo soy la principal o fui la principal desertora de la actividad física durante mucho tiempo me negaba a hacerla la hacía un mes después la dejaba hoy es parte de una disciplina de vida que digo claro un día no pasa nada dos días no pasa nada te vas de vacaciones una semana bueno está bien pero sí debe ser parte habitual de tu bienestar integral porque la actividad física justo nos favorece la eliminación de estas toxinas que inflaman a nuestro cuerpo así es que bueno básicamente estas son las indicaciones generales con esto estamos terminando se los dije la que dijo que iba a terminar temprano se llevó 12 minutos más ustedes disculpen pero bueno miren muchachos miren qué bendición es nuestro cuerpo de verdad cuando nosotros le damos las herramientas correctas sabe lo que tiene que hacer llevo bueno para los que se conectaron mucho después les comentaba que el día de hoy me vacunaron entonces yo les advertí que si me llegaba a sentir mal voy a tener demasiado cansancio o algo de fiebre iba a terminar la conferencia antes llevo toda la tarde tomándome mis productos llevo toda la tarde tomándome fitomatrix manatí truci clorofila ambrotose antes de irme me tomé también mis productos el café americano ahorita es lo que estoy tomando y bueno pues en este momento no tengo ni un solo síntoma ni siquiera me duele el brazo entonces confiemos en que siga así la noche pero bueno tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer o sea tu cuerpo sabe cómo reaccionar cuando le das las herramientas correctas entonces para también para la invitación es para los que aún no se vacunan o los que tienen miedo o los que están preocupados háganlo de verdad háganlo vale mucho la pena es súper necesario que por cuidarnos nosotros y a los demás nos vacunemos así es que hagámoslo en tiempo y forma y como es correcto dice el J-Proval lanzándose después de los alimentos no no hay yo sí lo sugiero antes te acondiciona el intestino por si un día te lo tomas después no pasa nada pero sí preferentemente antes gracias mi querida María Elena gracias a todos por sus buenos comentarios y sus buenas vibras los quiero muchísimo que tengan excelente noche y bueno si no tuvimos ningún tema técnico a la brevedad subo la conferencia al canal de ellos que tengan muy bonita noche mis niños los quiero nos vemos la próxima bye bye